Música Hola y bienvenidos una vez más a este canal en donde ponemos nuestras ideas y nuestros talentos a la acción. Mi nombre es Liz Meferia y te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho y seas parte de esta comunidad proactiva y alivianada. El día de hoy decidí hacer un video diferente, salir un poquito de la zona de confort, como vieron en el título. Se trata de utilizar 5 cosas que me desagradan y si escuchan a perros, gatos, el gallo del vecino, es porque estoy filmando aquí afuera porque hay más luz. Así que sin hacer esto más largo, entremos en acción. Quiero dejar en claro que estas 5 cosas son 5 cosas que a mi en lo personal no me gustan en mi persona por mi fisionomía, mi tipo de cuerpo, etc. Así que no me odien gente, si a ustedes les gusta, está bien. Incluso estas 5 cosas hay personas que las saben usar muy bien, pero a mi en lo personal no me van bien. En mi opinión, empecemos con el número 1. A las personas que me conocen saben que la cosa número 1 que no me gusta es, y ya sé que ahorita está muy de moda, pero es el estampado de animal, el animal print. Sinceramente no, no puedo con él, o sea, por más que lo vea, no más, no me puedo hacer a la idea, no me gusta. Me trae recuerdos de la Anacasia y la Anacaranda, de la Tigresa del Oriente, cosas así. No sé, mi cerebro funciona en maneras extrañas, pero no chicos. Y yo sé que hay unas muchachas que lo saben usar muy bien y se las ve muy bien, pero a mi en lo personal no me agrada para nada. Y pues cada quien, ¿no? Siento que si me lo pongo parezco la tesorito, no sé, así morenace. No, olvídense, no. Pero vamos a intentarlo chicos, si se puede. Así que, aquí vamos. ¿Qué piensan chicos? Este es un look más tipo sport, ahora que se ven utilizando más los biker shorts. Traigo unos tenis, los tenis transparentes que me compré, si vieron mi otro video, saben de dónde es. Y este suetercito que también es de Shein. Pero, no chicos, definitivamente no es algo que me pondría. No sé. ¿Qué piensan? Manita arriba, manita abajo. Dejen los comentarios. Ok, este es el segundo outfit de estampado de animal. Este es un saquito de estampado de víbora o cocodrilo, no sé. Este es un poco más tipo corporativo. Este no está tan, tan, tan mal. Tal vez este es más pasable para mí. Pero lo que lo salvo aquí es porque me gusta el corte del saco. Pero, tal vez si no fuera por eso, no me lo pondría nunca. No sé. ¿Les gusta el outfit número dos? ¿Qué piensan? La segunda cosa que no me agrada son las zapatillas en punta redonda. No sé, será porque yo tengo el pie chiquito y si me pongo un zapato con punta redonda, siento que mi pie se ve más chiquito. Aparte que las zapatillas en pico siempre se me han hecho muy elegantes. Así que me gustan mucho más las zapatillas en pico. Así que si piensan regalarme zapatillas, por favor, que sean en pico y no sean redondas. Así que definitivamente no creo que nunca me pondría una zapatilla en punta redonda. A menos que sea una emergencia o no tenga nada más que ponerme. Pero, no. Es la segunda cosa que no me agrada. Estos son los pacones de punta redonda. Y... No. Entre más los veo, menos me gustan. No chicos, estos sí, definitivamente como les dije, a menos en una emergencia que no tuvieran nada más que ponerme. Pero no. Y eso que no... Estos, o sea, están redondos, pero no tan redondos. Todavía tienen aquí un poquito de pico. Ay, no. Más redondo no podría. La tercera cosa también tiene que ver con zapatos y son los zapatos en plataformas. Una vez más, mi pie es muy chiquito y estos zapatos se me hacen muy toscos. No. No me gustan. También mi cerebro se va a diferentes lugares y me recuerdan a... Ay, sin afán de ofender a nadie, pero... No sé, me recuerdan así como muy drag, algo muy drag, así a bailarina de table. No sé, chicas. No me gusta. Lo siento. Si ustedes la usan, está bien. Como les digo, cada quien, su vida. Mi pie se ve muy tosco en esos tipos de zapatos. Pues la verdad, nunca me he puesto uno, pero... No. No me gustan. Bye. Estos son los únicos zapatos de plataforma que pude encontrar aquí en la localidad de mi casa. Y estos no están tan mal porque la plataforma no está tan alta y es un tacón tipo wedge. Y sinceramente no me estaba refiriendo precisamente a estos, sino a los otros que puse en las fotitos, pero no. Ni siquiera estos me pondría. La cuarta cosa que no me agrada es la ropa muy floja. Yo sé que también últimamente se ha estado utilizando mucho esta moda del oversized trend. A menos en mí. Yo he visto muchas muchachas que lo saben utilizar muy bien, pero yo tengo las extremidades muy cortitas. O sea, mis piernas y mis manos están, mis brazos, perdón, muy cortitas, pues me traga viva la cosa y pues no. Yo prefiero las cosas un poco más ajustadas al cuerpo. Pero también entiendo que a veces queremos andar relajadas y flojitas. Así que no lo descarto, pero como les digo, siento que no es algo para mi tipo de cuerpo. Lo vamos a intentar el día de hoy a ver qué pasa. A ver si no parezco un enano. Solo por ustedes. Bueno chicos, este es el pantalón oversized. Y estoy bastante mal, la verdad, porque me queda ajustadito de la cintura. Lo único que está flojito de aquí abajo. No sé, tan, 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 tan mal. Especialmente con tacones. Si no tuviera tacones, si me arrastrara. Pero como tiene ese detallito. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Pero tiene un detallito aquí abajo. Se ve bonito. Se ve a gusto para esos días que no quieres andar apretada. Así que este sí me lo pondría. Bueno, este es un saco oversized. La verdad, tal vez sí me lo pondría. Hay días que no quieres enseñar. Tal vez la pancita. A ver, así. Flojita, pero alistada. Así que tal vez este sí me lo pondría. Aparte que este de las mangas me queda bien. Tal vez si me quedara un poco más flojo de las mangas. No me lo pondría. Pero como me queda bien de las mangas. Es manitas arriba. Y por último tenemos el número 5. Que es las cosas 3 cuartos. Es decir, los sacos 3 cuartos o los caprís. Una vez más. Tengo mis extremidades muy cortitas. Y como que este tipo de ropa me confunde. La figura sí, algo muy... Sí, para persona grande. No sé, tal vez no he encontrado la prenda indicada. Pero en lo personal no. Los sacos, los sacos sí. Eso sí, no. Por más bonitos que estén. Si son 3 cuartos, no. Me siento muy extraña. No hayo con qué ponérmelo. Hoy es el día que vamos a intentar hacer esto funcionar, chicos. Outfit. Outfit con el capri. Eh, no está tan mal la verdad. Creo que tal vez sí es algo que usaría de vez en cuando. Ah, para, no sé. Algún apuro. Creo que aquí la clave es ponerte un top más juvenil. Para que no se vea más tipo de señora. Y tal vez agregar unos taconcitos. Ah, pero sí, yo creo que esto sí es algo que me pondría. Raramente, pero yo creo que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Bueno, este es el saco de 3 cuartos. La verdad, no estoy muy segura si usara este saco. El corte me gusta de este saco. Sinceramente no entiendo el punto de los 3 cuartos. Bueno, chicos, estas fueron las 5 cosas que no me agrada utilizar, pero las utilicé por ustedes. Y, pues, para salir de la zona de confort, tratar algo nuevo y quizás me empiece a gustar. ¿Quién sabe? Espero les haya gustado este video diferente. Pongan en los comentarios cuál fue su outfit favorito. Y no se les olvide poner pulgarcitos arriba, suscribirse si es que no lo han hecho y compartir el video para que esta comunidad siga creciendo. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Se le ataqué la naturaleza o qué onda? Un mayate, una abeja, una mosca. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video